Rotom Garchomp, vamos a tirar en beat acuático al Rotom hemos intimidado al Garchomp, no nos amenaza para nada, no tiene el amuleto, y a ver me gustaría tirar truco floral también al Rotom, por si tira Tera Agua, vale, buen turno 1, realmente en este escenario, al final, cuando tienes un Pokémon físico delante, lo que tienes que hacer es amenazar al especial, a no ser que el físico por mucho que esté intimidado, te amenace vale vale, fuma arriba vale, yo aquí entiendo que el Azumarill si lo piqueas, es básicamente para tirar el Tera ¿por qué? porque tienes delante una presión como es Meuscarada entonces, sabiendo esto yo creo que vamos a ver un Tera de Azumarill y al detrás tengo a Garganakel entonces, para cubrir este escenario lo que voy a hacer es tirar en beat acuático, y voy a tirar desarme al Garchomp, por si me retira al Garchomp y me entra con no sé y Dragon o... a ver, si me entra con Hidrigo es mejor tirar a Bocajarro o si me entra Goldengo vale, ahí está Altera de Planta vale desarme en beat acuático imagino que matará vale, buen daño y el en beat acuático que es 120 base power vale, me tira Garra Daon al Moscarada un poquito daño y aquí tenemos el en beat acuático me voy a sacar no mata que weak wow bastante weak vale, me mata el Tauros está bien muy weak, ¿no, gente? que se queda uno de vida vale, voy a entrar con mi Mikyu el Mikyu siento que está bastante bien posicionado creo que voy a tirar Tera Ghost creo que el Tera Ghost ya me gana el game con desarme en plan voy a tirar desarme y Garra Hombría con el Tera o sea, ahora mismo el Garchon me da bastante igual porque lo único que puede hacer es literalmente one-shotear a mi Moscarada y es irrelevante o sea, el Moscarada ya ha hecho su faena ya ha dado muchísima presión ofensiva lo que le puede quedar al detrás lo puede solucionar tanto vale, y protege lo puede solucionar tanto Garganakel como Mikyu vale puede ser que haya sido Roll puede ser Lorenzo Lastis vale, buen daño y tiene chaleco asalto el Garra Hombría esto debería ser Kill o sea, simplemente porque es un por dos no es un 1,5 ahí lo tenéis bueno, y por si no le mataba le he dado crítico vale y Dragon vale, pues aquí es Truco Floral y Carantoña no hay más no hay que pensar a ver, te oí decir que ibas sí, a ver me fui a dormir pronto pero llevo días mal del estómago vale y hoy no ha sido otro día vale o sea, literalmente he vomitado hoy o sea que yo que sé no, no he empezado bien el año o sea, la gastritis pues no sé más rachas parece que esta racha está siendo más larga de lo normal pero bueno vale muy bien jugado este game lo he jugado muy bien siento Tauros Mimikio mmm cómo jugar esto a ver o sea el Tauros se va a ir yo interpreto pero él me va a tirar play rough imagino no, escarrada yo creo que yo creo que Shower Sneak Protect es buena play vale mancha el Focus vale, vale ande Richie lista abierta pues en Shodon ahora ya puedes este combate es open tip list es cierto es el primer combate del stream que tenemos open tip list toda la razón aquí con este R vale Focus al Mimikio si me tira Shadow Sneak Close Combat el pavo juega bien rata me ha hecho eso tío rata cabrón hola estoy muerto necesito ayuda yo estoy muerto por dentro hermano oye Kuncito muchas gracias bienvenidísimo crack antes de irme a dormir muchas gracias tío de corazón vale que pereza que pereza me está dando esto cabrón a ver aquí hay un drama es que él puede tirar fiebre dorada más a bocajarro en este escenario si el pavo es bueno tira fiebre dorada y a bocajarro esa es su jugada con tera me la va a pelar tío me la va a pelar tío creo que he perdido el game me la pela creo que he perdido el game con esta entrada vale estoy completamente loco tío vale ahora tiene que conectar onda certera va 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 que conecte que conecte que conecte por favor aquajet madre mía madre mía si he hecho esto es que ha salido redonda la play tío ha salido redonda va por favor por favor por favor por favor por favor oh que flex que flex acabo de pegar que flex acabo de pegar no hostia hostia hermano que flex acabo de pegar ha sido bonito eh ha sido bonito ha sido muy bonito eh uff pero espera eh no se ha acabado no se ha acabado el game no se ha acabado no se ha acabado en plan puede ganar le he humillado pero no uff otro turno clean que puto que puto garchador esto haya hecho cabrón hermano hermano lo que acabo de hacer con goldengo que acabo de hacer no literalmente lo garcho o sea uff no he fallado ni un onda certera hoy tiro la lotería tío ni a la cara antoña no 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 chau 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 ¡Gracias!